New York, a mi gran compadre Alejandro y toda la gente de sonido Estefanía 77 ponemos esperando que sea de su agrado, estamos haciendo las pruebas porque ponemos ya en el mes de enero, no se les olvide que ponemos ya, estará transmitiendo desde la ciudad de Nueva York, la presencia de sonido Estefanía 77, sí, en febrero, a partir del 17 de febrero hoy, ponemos hoy que nos hizo un gran famosote, ya que estábamos grabando aquí en la Cueva del Oso, mi compadre El Pampón de la Música que hoy, bueno, tuvo un desliz, andaba allá por la tropicalísima 13.50 y bueno, tuvimos el honor de estar escuchando el programa de Compadre El Pampón, gracias a toda la gente de Estados Unidos que bueno se suma a este proyecto llamado La Cueva del Oso y vamos esperando que sea de su agrado, bueno, estos cambios que vienen para el mes de febrero para toda la gente bonita que ya nos acompaña, la noche de hoy La Cueva del Oso En la Cueva del Oso, mi compadre El Pampón, gracias a toda la gente de Estados Unidos que bueno, hoy nos está, nos está ya acompañando en este proyecto esperando que bueno, sea de su agrado y bueno, vamos a iniciar la fiesta de caballeros este super programa hoy por parte de los tres compadres no sin antes recordarles que bueno, entramos, estamos promoviendo la campaña de sonidos de paz por bailes sin violencia así es que bueno, vamos a toda la gente que se quiera sumar a este, a esta campaña a este proyecto para recuperar, bueno, los espacios los espacios, este, bueno, que nos están cerrando las autoridades debido a la violencia en los bailes, bueno, pues aquí vamos a iniciar la campaña de sonidos de paz por bailes sin violencia una idea que naciera allá en la coluna Guerrero y que bueno, ya, ya varios sonidos se están sumando a esta causa como lo es uno de sus dos fundadores sonido éxtasis tempes de la coluna Guerrero el señor Pedro Valverde que bueno, nos invitó a sumarnos a esta campaña y vamos esperando que toda la gente nos apoye para podemos eliminar, eliminar un poquito la violencia en los bailes tanto en México como en Estados Unidos y bueno, también ya se está sumando bueno, otro de sus creadores, Sonido Tropical Fuentes de la colonia Guerrero, mi gran amigo El Choco así es que bueno, vamos a sumarnos a mitas y caballeros, vamos a hacer conciencia vamos a, bueno, erradicar este mal que bueno, nos afecta finalmente a todos porque bueno, no nos dan chance de hacer permisos y bueno, ya últimamente las autoridades bueno, ya se quieren llevar los equipos de sonido y bueno, no hay que, no hay que este no hay que dejarlo pasar por alto y bueno, hoy en esa gran reunión los invitamos a que se sumen a la campaña de sonidos de sonidos de paz por baile sin violencia hoy aquí en la Cueva del Oso vamos a iniciar con algo de la música sabrosa ya para saludar a toda la gente que ya nos acompaña a ver si me puedes voltear un poquito el monitor para checar acá, acá los saludos hoy para sonido Estefania 77 para sonido Extasis Tempes venga para la doble E, sonido Epsilon sonido Extasis Tempes, Colonia Guerrero la cuna del buen sonidero que ya nos acompaña para las chicas vanidosas, siempre sonido Estefania 77 para sonido Cósmico Rosales para DJ Gusano y toda la banda que ya nos acompaña vamos a iniciar con sabor señores hoy en esta noche vámonos bailando sabroso se llama y nos dice Pombo y Maracas 2013 la noche de hoy vamos con sabor para sonido colosal ciudad de Nueva York esta noche así iniciamos con el sabor señores vamos a mover esas nalguitas con grasa y sabor esta noche ese fue mi compadre el negrito del sabor y sonidos de pandilla 77 esta noche oh yeah iniciamos con sabor vamos a ponerle sabor señores para mi padrino Pedro Valverde esta noche toda la gente de la Colonia Guerrero bienvenidos organización los tres compadres el ángel sonido venga el sabor señores para las chicas vanidosas esta noche su orquesta San Vicente la fuerza la música para los sonidos cósmicos Rosales llegaron las chicas vanidosas ciudad de Nueva York ciudad de Nueva York esta noche vamos con sabor señores mañana nos volvemos en el carnaval San Lucas Batoni 2013 San Lucas Batoni Sonido sonido bronce latino sonido magia tropical sonido superpátula y la presencia del ángel sonidero ahí ya nos vemos unos gratis La uva Moso ¡Ago de esa yaza! ¡Esa noche! Para un sonido colosal Ciudad de Nueva York ¡Esa noche! ¡Noche lavandota! ¡Bienvenidos! ¡Acaso! ¡Bom! 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 ¡Ago de esa yaza! La 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 Cueva Te, 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 Telozo ¡Suscríbete! 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 Que solo amas por interés, que has engañado a más de tres Que tu amor tiene dos caras, que nunca enseñas la del revés No, dicen por ahí, muy fácil caer en tu red Eres a mí para convencer que eres buen amante y mal amigo Y mientras te aguantes seguirás conmigo Y a pesar de todo, ahora venga el sabor señores Algo de la salsita rica para ti Quiero mi casa quien te ofende, y te prefiero a ti culpable o inocente Y a pesar de todo, pronto las miradas, como espada Un honor apoyar un abrazote, gracias a ti padrino, por todas sus atenciones Mil gracias de parte de todos los de la Cueva del Oso esta noche Llegó la gente del disco móvil, échale manito hoy Mi amor, dicen por ahí Porque no puedo escuchar Porque no quiero ni pensar Porque saben que me duele Sea o no sea la verdad Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos Ramiando con puños y gritos Cierro mi casa quien te ofende Te prefiero a ti culpable o inocente Y a pesar de todo, pronto las miradas, que me clavan como espadas Y no lo entiendo, entiende Te prefiero a ti culpable o inocente Y a pesar de todo, de todo, de todo, pobre o inocente Y aunque digan lo que digan, que amaré eternamente De todo, de todo, pobre o inocente Cierro mis ojos, mis oídos Cierro mi casa quien te ofende Y a pesar de todo, de todo, de todo, pobre o inocente Tantas cosas que se dicen por ahí Comentarios de la gente Venga la salsita rica mami Estamos en la Cueva del Oso para ti Feli González Oye con su amor para el Mosco Llegó el Mosco de la Provi Ándale Oigan señores Somos los tres compadres en acción Cúlpame o inocente Cúlpame o inocente Cúlpame o inocente Yo te amaré por siempre Cúlpame o inocente Cúlpame o inocente Y en pesar de todo, el dolor que no entiende Cúlpame o inocente No importa lo que digan la gente Cúlpame o inocente Algo de atracción de la orquesta para ti esta noche Con el sello y la firma de Éxtasis Sempes y Ángel Solidero hoy Clauquicina, amigas y caballeros, continuamos adelante para ustedes Presencia y participación musical de los tres compadres la noche de hoy Clauquicina, amigas y caballeros, continuamos adelante para ustedes No se les olvide que bueno les hacemos la cordial invitación para sumarse a esta campaña Que bueno está denominada como sonidos de paz por bailes sin violencia Algo que bueno naciera en la coluna Guerrero y bueno la cueva del oso los invita a sumarse A esta campaña de sonidos de paz por bailes sin violencia Bueno ya hay que poner un remedio a la violencia en los bailes Porque bueno a veces las familias ya no asisten por lo mismo por las broncas que hay Y bueno vamos a recuperar los espacios, vamos a demostrarle a las autoridades Que realmente los sonideros podemos hacer algo por nuestro movimiento Así es que es algo que se origina en la colonia Guerrero Y bueno llega aquí a la cueva del oso por invitación de sonido Éxtasis Sempes Y sonido Tropical Fuentes Así es que bueno si por ahí ya aparecen en otras páginas Bueno ya es otra bronca verdad pero esto nació en la colonia Guerrero Así es que vamos a echarle ganas a toda la gente Vamos a sumarnos a este movimiento Por recuperar los espacios que bueno ya nos están quitando las autoridades Y bueno vamos a echarle ganas por el movimiento sonidero Y los invitamos a que bueno se sumen a esta campaña aquí en la cueva del oso Continuamos esa noche Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y bueno que sí damas y caballeros de la misma manera los invitamos el día de mañana Estamos trabajando en los carnavales de San Lucas Patoni La presencia nada más y nada menos de sonido Miragómez Sonido Magia Tropical, sonido Bronce Latino, sonido Superpátula La presencia de sonido Arkansas y la presencia del ángel sonidero Todo totalmente gratis allá en lo que es la colonia San Lucas Patoni El día de mañana Y el día dominguito nos esperamos Bueno para que vean un ejemplo de esto de sonidos de paz Bueno tenemos la invitación del señor Pío Sensación Latina Que bueno está está recuperando un espacio que bueno ya ya se había clausurado Que es lo que es la plaza Lázaro Cárdenas Ahí en la colonia doctores Y bueno estamos todos los domingos ahí con el Pío Sensación Latina La Cueva del Oso, sonido exasistente Y grandes invitados ahí en la plaza de Lázaro Cárdenas A partir de las 3 de la tarde y hasta las 7 y media de la noche Bueno un ejemplo para recuperar el sano esparcimiento familiar Allá nos vemos el día de mañana Pero mientras tanto el día domingo Pero mientras tanto Vámonos rapidito con música Hoy para toda la gente que ya Hoy nos acompaña para toda mi gente de la ciudad de Nueva York Para sonido Estefania 77 El negrito del sabor Que bueno a él una anécdota muy bonita A él lo conocí en una transmisión especial Allá con mis grandes amigos de Discomóvil Samurai Y vemos hoy Shosuma a la Cueva del Oso Para estar transmitiendo con nosotros Muchas gracias a toda la gente de la ciudad de Nueva York Pero mientras tanto vámonos con eso señores Se llama y nos dice Así es anoche Vámonos bailando sabroso señores Algo de Porfibaloa se llama Simplemente mami Me falta un millón de primaveras Para olvidarte mi amor Vamos con sabor señores Para el compadre el bambino esta noche ¿Qué te molesta si te hablo de mi amor? Y me pides por favor que olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre borreguía de aquel moema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Luego sabor Para las chicas vanidosas Ciudad de Nueva York Esta noche Solo falta un millón de primaveras Después de eso yo no vuelvo a molestarte Así mami Así No volvería a cantarte ¿Qué cosa? Si te molesta Ahí Si te molesta La Cuba El plan De Porfib Vaya con sabor para Gaby La Vos Mi sonido Éstasis tempes esta noche Yeah ¿Qué te molesta el perro que ladró? De alegría Tan un cielo Y de gana Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco De impaciencia y no le des la otra pedrada Por no volver a ladrarte Si te molesta Si te molesta Solo falta un millón de primaveras Venga sabrosito mami Los siglos sobre devorosito mami Para las chicas vanidosas Para sonidos cósmicos Para un millón de primaveras Para mi compadre Tropical Fuentes Esta noche Vuelvo a molestar El famosísimo Chocorrol Andale No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta La prueba Delirioso El encuentro fue ideal Para un amor comenzar Si tú la conversación En que madramos los dos Le contaba de la mía Muchas cosas se preocupan Bueno, nos andamos un poquito mermados Ya que bueno, nos está pegando Un poquito la gripa Pero bueno, eso no nos quita El gusto y el sabor de estar trabajando Para todos ustedes Y bueno, les hacemos la cordial invitación Para el mes de febrero Bueno, tenemos grandes sorpresas Aquí en la Cueva de Gloso Estamos por estrenar La imagen femenina de la Cueva de Gloso Así que estén al pendiente Porque es una de las chicas más hermosas Del medio, del medio sonidero Aquí en lo que es México, Distrito Federal Y bueno, ya en el mes de febrero Estaremos descubriendo la nueva imagen De la nueva imagen femenina De la Cueva de Gloso Y bueno, también el día 17 Se suma toda la gente de la Unión Americana A este proyecto Mi gran amigo Alejandro Sonido este panera 77 Con grandes invitados Ahí en su cabina Allá en New York Y bueno, a partir del día 10 de febrero Bueno, y cada 15 días Tendremos aquí ya Casi de base A sonido supremo De Ciudad Mesa El supremo de los sonidos en México Así es que bueno Gracias a toda la gente Que está colaborando Para la Cueva del Oso Y bueno, vamos rapidito Con música Uno de los temas Que bueno Es un boom Aquí en la Ciudad de México Y bueno Ya casi casi Lo están choteando Algo del señor Algo más bien Del grupo Polo Montañez Porque bueno Todos los sonideros Decimos Del señor Polo Montañez Pero no Es el grupo Polo Montañez El tema nos dice Así es anoche Vámonos bailando Sabroso señores Se llama y nos dice Un sueño Un sueño Y nada más Es anoche mami Andele señor Y dice Dice que es imposible Porque ya Me cambió Me cambió Si era que Tu amor hubiera sido cierto A veces en la vida Hay que perder Para ganar Sé que ya no está Que ya no existe El mar Vamos con su amor señores Hay que ser especial Para la parmi Esta noche La cama La Cuba Donde no estés Encuentres la felicidad Y te voy a dar Los tres compadres ¿Qué cosa mi amor? Ándale Venga con su amor Para ti esta noche Ya puedes mandar Tus saludos Ya puedes pedir Tus temas Estamos para Con placerte esta noche A ver El amor Ya no volverá Jamás Y espero que Donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que Mi corazón No aguantará Pero quisiera un día poder Poder volverte a Venga con su amor señores Un instante fuera Acariciar tu piel Perderme en tu niñez Para mi carrerito Willy la voz Mis sonidos son del barrio Para mi padrino Eduardo Jiménez Venga con su amor Venga con su amor señores Un sueño y nada más Mami Ándale Sé que ya no estás Que ya no existe más Aquel amor Que ya no volverá Jamás Venga con su amor Para mi carnalito Dani Toda la gente De disco móvil Échale manito Esta noche Encuentres la felicidad Y creo que Mi corazón Es especial para las chicas Supremo Hoy No aguantará Adelé Adelé Con su sabor Y dice Sí señor Ahora mi compadre Jazz Aguilar Sonido Miranjóvez Amarte Adelé Adelé Quisiera un día Volverte a ver Porque hasta ahora Eres tan solo Un gran sueño Y nada más Quisiera un día Poder Amarte Besarte Otra vez Porque eres tú Adelé Con su sabor Para Miranda Para la gente de Pará Para los sueños Bienvenidos Para las chicas vanidosas Esa noche Hiciera un día Poder Amarte Besarte Otra vez Hiciera un día Volverte a ver Hiciera un día Poder Amarte Besarte Otra vez Hiciera un día Volverte a ver Agoniza esta noche Hiciera un día Volverte a ver La Cueva Deloso La Cueva Deloso Hiciera un día Hiciera un día Hiciera un día Hiciera un día Volverte a ver Hoy vamos a saludar A mi compadre El negrito del sabor Toda la gente de New York Para sonido Estefanía 77 Para las chicas vanidosas Para sonido Cósmico Rosales Para sonido Exasistente Y toda la banda Que ya Volverte a ver Nos está acompañando Esta noche No se les olvide Amigas y caballeros Que el día domingo El día domingo Nos vemos allá En la explanada Lázaro Cárdenas Allá con Pío Sensación Latina La Cueva Deloso Bueno También apoyando Los domingos familiares Allá en lo que es La Colonia Doctores El día de mañana Estamos en los carnavales De San Lucas Patoni Todo totalmente gratis Gracias a la invitación De toda la gente Del comité De San Lucas Patoni Estaremos por primera vez Trabajando Allá Con toda esa gente Bonita Y ponemos en sus carnavales Allá estaremos El día de mañana El día domingo Aquí en la Cueva del Oso Tenemos la presencia Nada más de Y nada menos Que de DJ Jeovas Y la presencia De sonido Son Cartagena El día domingo Aquí A partir de las seis De la tarde En la Cueva del Oso En la Cueva del Oso Si no Si no Le tocará el domingo Vámonos con esto Señores Se llama La Salsita Española Esta noche La Cueva del Oso La Cueva del Oso Para sonido Épsilon Esta noche Para Gaby La Voz Hasta hoy Adelé señor Y dice Ella se fue Y a él pensar Que yo la amé Ahora me siento Tan triste Que mi corazón Me duele Oiga señor Y dice Trate De amar a otra Pero veo Que no quiero otra cosa Vaya con su sabor Para la Barbie Esta noche Lo que he sentido Solamente Contigo Dime Lo que haré Si la mujer Que yo amo O a la que amé De la cual Me he acostumbrado Porque es por ella Por cual siento Esta sed De entregarme Completamente Completamente Muy bien Sé Que tengo Que seguir Adelante Vamos con su sabor Señores Para Epsilon Enamorarme Para las chicas Maridosas Esta noche Pero quien sabe Si algún día Chegue Face Niña Mi amor Y me rescate De la cárcel En que me encontré El día Que de mi lado Ella se fue Y trate Y trate De amar A otra Pero veo Que no quiero Otra cosa Sino sentir Lo que he sentido Solamente Contigo Dime Dime Lo que haré Oye Pero que eres Amor Esta noche Tu amor Salsita española Para ti De la cual Me he acostumbrado Para el sonido Supremo El supremo De los sonidos En México Esta noche Esta sed De entregarme Completamente Hasta De no Podido Olvidarte Bienvenido Señores Y tu extrañarás Estamos en la cueva Del oso Hoy Cuando a otra Yo Oye Hasta hoy No he podido Olvidarte El tiempo Y me entregará Destino El tiempo Es mi único Testigo Que de veras Siento Lo que te Y me entregará Destino Te esperaré Una eternidad La puta La puta Lo que me da Costar Hasta hoy No he podido Olvidarte Que me entregará Destino De noche Abrazo Tu almohada Lo único De ti Que quedo En mi casa Vamos a un sabor Señores Para Mix Pedro Palomares Para mi gente De Acolman Bienvenidos Hasta hoy Me he podido Olvidarte Yo te perdono Lo que tú quieras Hasta hoy Me he podido Olvidarte Porque te amo A mi manera Hasta hoy Me he podido Olvidarte Voy a perder La cabeza Hasta hoy No he podido Olvidarte Por ese amor Aunque no Quisiera Agoniza la salsita española Esta noche La cueva De inuso Continuamos adelante Amigas y caballeros Presencia y participación musical Del ángel sonnidero La noche de hoy Perdona Perdona Me equivoqué Y te di mi amor Primero Perdóname Soy así Yo prefiero Ser sincero Perdona Si no inventé Cosas que no pasaría A lo que tú das valor Es mentira Es fantasía Abrázame Con locura Y siente lo que se siente Cuando el amor Es sincero Bueno, señor Amigas y caballeros Continuamos adelante Para ustedes Olvidarte Del pasado No se les olvide Que el día de mañana Nos vemos en los carnavales De San Lucas Patoni El domingo Los esperamos En la plaza Lázaro Cárdenas Con Pío Sensación Latina Y el día lunes Estaremos en la inauguración Del restaurante La Chata de Mesones Ahí en la calle De Mesones Ciento treinta y ocho Colonia Centro Así es que Lancen a todos los eventos Que tiene la Cueva del Oso Para ustedes Pero mientras tanto Amigas y caballeros Vámonos rapidito Con música Uno de los temas Que queremos recordar Hoy Aquí En la Cueva del Oso Y uno de los temas Que bueno También Por ahí Nos pasara Mi compadre Mi padrino Éxtasis Tempes Para recordar La Buena Música La Noche de hoy La Noche de hoy Vamos con sabor Vamos con sabor señores Ándale con sabor y dice para ti Tequilita Tóngame un hita Tóngame un hita Tóngame un hita Tóngame un hita Tequilita Tóngame un hita Más tequilita Y dice con sabor Para esta noche Ahí Éxtasis Tempes Tequilita Así Póngame un hita Tequilita Póngame un hita Más tequilita Así Vamos con sabor señores Para los discos soños Y sonido capital Esta noche Póngame un hita Toda mi gente de la Progreso Nacional Bienvenidos Póngame un hita Más tequilita Más tequilita Para mi compadre el Mayín Y ahora Los mexicanos Y mi compadre Alfredo Esa noche Como bailan Así Así mami Así comadre Ándale Póngame un hita Póngame un hita Un tequilita Póngame un hita Más tequilita Bailando mi tequilita Póngame un hita Vamos con su soporte Y dice Vamos con su soporte Y dice Bien 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 Amiguitos y caballeros Continuamos hoy Presencia y participación musical De los tres compadres El Ángel Sonidero Esta noche La Fulva El Inglaterra El Inglaterra Bravos y señores Caballeros Continuamos A ver Para ustedes África África Donde nació El Tampón Donde primero Se oyó Hoy vamos a saludar Sonido Colosal Sonido Estefanía 77 Me encarradito El Negrito del Sabor Para las chicas vanidosas Y todos Chalabanda Que ya nos acompañen Oye África Donde nació El Tampón Bueno que la verdad Amiguitos y caballeros Hoy estamos un poquito Mermados Un poquito cansados Ponemos la gripa La gripa me está pegando Pero estamos con el gusto Con el sabor de siempre Y ya complaciendo A toda la banda Que ya nos acompaña Esta noche Hoy vamos a saludar A mi carnalito Brasil y toda la gente El sonido soberano El día de mañana Ya nos vemos En los carnavales África África Se escucha el eco El Tampón Pero mientras tanto Amiguitos y caballeros Vámonos rapidito Con música Bueno hoy estamos Atendiendo toda la banda Que ya nos acompaña Así es que ya puedes Mandar tus saludos Puedes pedir tus temas Hoy estamos Para complacerte Y abrirte aquí En tu casa La Coda del Oso Pero mientras tanto Vámonos rapidito Con música Hoy Uno de los temas Que estamos trabajando Ya en este 2013 Algo del señor Yoe Arroyo Junior Se llama y nos dice Así esta noche Recordando al más grande Vámonos bailando Sabrosos señores La versión de Mundo Cruel 2013 A cargo del señor Yoe Arroyo Junior Esta noche La cueva Del oso Recordando al más grande Vamos con su sabor Y dice para ti Aquí le traigo la verdad Venga el sabor señores Cosa ¿Por qué te burlas del mendigo? Canalla ¿Por qué te ríes del peregrino? Cálmate ¿Por qué no hacer el bien? Pensar que puede ser No sabes hasta qué punto Puedes caer Calma ¿Por qué te ensambias contra qué? Que no se puede defender De tu dester Calma ¿Por qué te ensambias contra qué? Que no se puede defender De tu dester ¿Por qué te ensambas contra qué? ¡ memo un sabor para la chica Supremo Esta noche Como siempre Con mucho sabor Saludos, eh Llego mi gente De Ciudad Neza Esta noche Ahí La puta La vanidad que corrompe la sociedad Que ha quitado de tu mente la gran verdad Pobreza igual virtud, riqueza igual sedad No sabes hasta que punto puedes llegar Calma, mundo cruel, porque te ensañas contra qué Que no se puede defender de tu dester Vamos con sabor para el negrito del sabor de esta noche Te ensañas contra qué Que te defensa de tu dester Oye Manolo, ser tono La pura, el hermoso Hay un sabor para el señor Jorge El supremo de los sonidos en México esta noche Llegó sonido supremo Calma, mundo cruel, porque te ensañas contra qué Que no se puede defender de tu dester Calma, mundo cruel, porque te ensañas contra qué Que no se puede defender de tu dester Ahora viene el sabor señores Yo he Arroyo Junior Esa noche Para mi padrino Lalo Sonidos del barrio Colonia San Simón Salsera La pura, el hermoso Calma, mundo cruel, porque te ensañas contra qué Que no se puede defender de tu dester Calma, mundo cruel, porque te ensañas contra qué Que no se puede defender de tu dester Calma, mundo cruel, porque te ensañas contra qué Que no se puede defender de tu dester Continuamos adelante, amigas y caballeros Con el gusto, con el sabor de siempre La noche de hoy Mi última esperanza eres tú Tendré que confiar en el amor que tú me das Pondré mi fe en cada palabra Bueno, pues, señoras y caballeros Continuamos adelante para ustedes No sin antes recordarles que bueno, nos estamos sumando Nos estamos sumando a la campaña de sonidos Sonidos de paz por Bailes Sin Violencia Y bueno, pues hay que hacer un poco de conciencia, señores Se nos están perdiendo los espacios para tocar Para hacer bailes y para divertir a toda la gente Que bueno, pues realmente va a eso, a bailar y a divertirse Así que bueno, pues espero que se sumen más sonidos a la Cueva del Oso Para bueno, pues estar en contacto con esa campaña de sonidos de paz Por Bailes Sin Violencia Vamos a recuperar, bueno, pues aquellos bailes familiares Bueno, donde toda la gente podría divertirse Y bueno, pues también vamos a recuperar Vamos a demostrarle a las autoridades Que podemos hacer algo por este movimiento sonidero Que bueno, cada día, cada día, cada mes, bueno, pues sigue Sigue en decadencia debido a tanta gente Que bueno, nos va a hacer, nos va a hacer sus desmanes Ahí en las tocadas Y bueno, pues espero que se sumen a esa campaña de sonidos de paz Y vamos a procurar que, bueno, pues Erradicar la violencia en los bailes Las broncas, vamos a divertirnos Y bueno, pues un ejemplo de ello Bueno, es mi gran amigo Pío Sensación Latina Que bueno, nos está, nos está invitando A recuperar la Plaza Lázaro Cárdenas Todos los domingos de tres a siete y media A una convivencia familiar muy padre Bueno, ya el día lunes ya estaremos estrenando Las imágenes, las imágenes que bueno Ya está preparando mi compadre Alfredo De la Plaza Lázaro Cárdenas Una convivencia que en verdad, bueno Me tocó vivir el día dominguito Que estuvimos por allá con Pío Y bueno, pues espero que Así ya sean los demás bailes Que vayamos a divertirnos Vayamos a convivir sanamente Poder ir a un baile A un baile masivo en familia Con los chamaquitos Con los beques Y no estar corriendo a la mera hora por los balazos Pero bueno, vamos a echarle ganas A este movimiento de sonidos de paz Por bailes sin violencia Continuamos esta noche Hoy vamos a saludar a la hermandad Palomares A mi carnalito Pedro Y toda la gente de Acolman Que ya nos acompaña El día treinta y uno de mayo Estaremos allá en su quinto aniversario La presencia del sonido tropisalza Y la presencia del ángel sonidero Para el día de mañana no se les olvide Que estamos en los carnavales de San Lucas Batón Y todo totalmente gratis La presencia del sonido Miragómez La presencia del sonido Magia Tropical Sonido Bronce Latino Sonido Superpátula Sonido Arcanzas Y la presencia del ángel sonidero Allá en los carnavales de San Lucas Batón Y para el día domingo los esperamos A una convivencia familiar En la explanada Lázaro Cárdenas En la colonia Doctores Ahí entre el Metro Doctores Y el Metro Obrera El día dominguito de tres a siete y media Vámonos rapidito con música Hoy En esta noche Vámonos bailando señores La versión dos mil trece Se llama y nos dice Cielito lindo esta noche Hace tiempo que vengo sufriendo por mí Para Susy y Sofía La chica supremo esta noche Para el señor Jorge Él es el supremo de los sonidos en México Me voy a morir Oh yeah ¿Qué quieres? Me voy a morir Cielito lindo Me voy a morir La fútbol Me voy a morir Me voy a morir No me hagas sufrir Mami Llegó mi compadre Pedro Palomares Toda mi gente de Acolman Bienvenidos Hace tiempo que vengo sufriendo por ti Cielito lindo No compadre No soy el Pampamp Soy el Ángel Sonidero Loca pasión Por Silvestre Ya se echó un gol mi compadre Palomares Si ya te juro Viva mentira en el suelo Me pongo a llorar Me voy a morir Ay Cielito lindo Me voy a morir Para la famosísima Melanie Yo me voy a morir Ay me voy a morir Aguantando el escándalo esta noche Quiereme Si el lindo lindo quiere Quiereme A ver Quiereme Si el lindo lindo quiere Quiereme Quiereme Si el lindo lindo quiere Dice uno, dos y tres Ese Frankie Otra vez Desde la Colonia Pencil Bienvenidos Quiereme Si el lindo lindo quiere Quiereme Llegó el famoso Frankie Y la gente de la Colonia Pencil Oh yeah Quiereme Si el rico lindo quiere Quiereme 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 Un bombo Un bombo Un bombo Un bombo Un bombo Aquí vengo a demostrarte Que estoy loco Por tu amor Gracias Buenas noches Ángel Sonidero Para mi compadre Palomares Nos vemos el 31 de mayo Quinto aniversario Hermandad Palomares Quiereme Si el rico lindo quiere Quiereme De mi jardín perfumado Una rosa tomaré Pa' qué De mi jardín perfumado Una rosa tomaré Pa' qué Y esa rosa tan hermosa A usted le regalaré Quiereme Quiereme Cielito lindo Quiereme 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 Cielito lindo Versión 2013 Esa noche Acaricia castellano Bienvenidos señores Ese es el estilo El sabor y la alegría Acueducto de Nayuca México Oh yeah Sigue el sabor Si el rico lindo quiere Quiereme 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 Cuando me pongo a pensar Allá nos vemos San Lucas Patón y todos gratis Yo me pongo a pensar Allá nos vemos Servo Tu figura Pa' qué Eres tierna, linda y pura Por eso te quiero amar Quiereme Cielito lindo Quiereme 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 Cielito lindo Quiereme 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 Mi corazón Don palpita Si no te tengo Conmigo Mi bien Quiereme Quiereme Cielito lindo Quiereme Con sabor Para la paquita Cebedo Noche la bandota De la merced Pa' Santiago Yo miré Quiereme Cielito lindo Quiereme 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 Fiereme De Tepito Esa noche Si el rico lindo Quiereme 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 Para paquito Y bolita Cebedo Esa noche Con chamigente De la merced Hoy Quiereme 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 Se van La La Cuba Deloso Continuamos adelante Tapitas y caballeros Con el gusto Con el sabor De siempre Hoy 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 Próximamente en su quinto aniversario Ya nos vemos Hoy va para saludar a mi hijo Mix Pedro Palomares Aparte de, bueno, su papá Toda la hermandad Palomares Mi gente de Acolman Bienvenidos, buenas noches Para saludar a El Travieso Que ya nos acompaña Para las chicas Supremo Que ya están haciendo acto de presencia Y que, bueno, a partir del día 10 de febrero Ya los tendremos cada 15 días a Sonido Supremo El Supremo de los Unidos En México Llega a la Cueva del Oso Continuamos adelante, damitas y caballeros Vámonos rápido con música Recuerden que hoy estamos complaciendo Toda la banda que ya nos acompaña Así es que ya pueden mandar sus saludos Pueden pedir sus temas Aquí en la Cueva del Oso Estamos para complacerles Servirles como ustedes se merecen Mientras tanto, vámonos rápido con música Se llama y nos dice Así esta noche Vámonos bailando sabroso, damitas y caballeros Una de las salsitas ricas Hoy, aquí, en ese sitio y en ese lugar Se llama y nos dice No puedo, no puedo más, mami, esta noche Así con sabor, mami Así, así No, no aguanto más Dejarte así En brazos de quien no te sabe amar Y hacer feliz No, no puedo más Vámonos ansiando con sabor esa noche Sí Algo de la salsa romántica para ti Hoy Hoy Para la chica supremo Hoy Para mi gran amiga Susy Y mi amiga Sofía esa noche Yo me conformo con dos horas para amar Tampoco quiero que me des Corazón Por la mitad No puedo más Ándale con sabor y dice para ti Oye Quiero ya a tu lado despertar Porque me sobra lo que hace faltar Y estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más Ándale sí, mami Así con sabor Yeah No No, no aguanto más Dejarte así En brazos de quien se te hará sufrir Me duele a mí No, no puedo más Vivir así Pensando que tendrás que darme a él Lo que es entero para mí No puedo más Bienvenidos señores No me conforme Estás en la frecuencia de la cueva del oso Hoy Tampoco quiero que me des Corazón Por la mitad No puedo más Llegó el travieso esta noche Llegó sonido nueva generación Hoy Porque me sobra lo que hace faltar Llegó el tremendísimo travieso Oh yeah Estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más Para la chica supremo Hoy Yeah Llegó sonido colosal Y el negrito del sabor Que se fandía 77 esta noche Estoy cansado Para la hermandad Palomares Pero aún no sé A Colman Estado de México Buenas noches Estoy cansado de esperarte Para discos Boris Discos Benji Desde el barrio de Tepito Hoy Hoy las horas Yo sigo en la soledad Venga la salsita rica mami Bienvenidos damas y caballeros Este es el sabor de los tres compadres para ti Oh yeah Sigue No puedo más Estoy cansado de esperarte en soledad Esta soledad me está matando Yo me pregunto por qué y hasta cuándo No puedo más Estoy cansado de esperarte en soledad Yo por ti Alguien esperando Tú sigues en brazos De quien no te sabe amar Venga mi salsita rica para ti esta noche Que me desesperas Para la gente de Colonia Evolución Ciudad Tinesa esta noche No puedo más No puedo seguir esta misma rutina No aguanto más Estoy cansado de esperarte Esperarte No puedo más No puedo más Dejarte en brazos De quien no te sabe amar No aguanto más Quiero tenerte Quiero besarte Deseo amarte No puedo más Agoniza mis salsas esta noche Agoniza y hasta Bueno que sí Amiguitos y caballeros Hasta ahí nada más Es el sabrosísimo tema Algo que bueno Me gustará Aquí En la Colonia Acueducto de la Yuca Algo de la salsita romántica Continuamos esta noche Continuamos Continuamos Adelante Hoy El consentido para bailar Oh yeah Un saludo para todos los amigos Que les gusta disfrutar De la buena música De la Juega del Oso De parte de las chicas Supremo Que ya nos acompañan Toda mi gente de la Colonia Evolución Ciudad Tinesa Bienvenidos Así es que Amiguitos y caballeros Continuamos Adelante Para ustedes No se les olvide Que el día de mañana Estamos en los carnavales De San Lucas Patoni Todo totalmente gratis Allá En lo que es La Colonia San Lucas Patoni Con la presencia De mi gran amigo Jazz Aguilar Sonido Mira Gómez La presencia de Sonido Magia Tropical Mi carnalito Sonido El Divino La presencia de mi compadre César Sonido Bronce Latino La presencia de Mi gran amigo David Sonido Arkansas Y la presencia Desde Santa Cecilia La presencia De Sonido Superpátula Y la presencia De participación musical De los tres compadres Allá nos vemos En la Colonia San Lucas Patoni Todo totalmente gratis El día dominguito Nos invitamos A que pasen Un domingo familiar A partir de las tres de la tarde En la plan Explanada De Lázaro Cárdenas Colonia Doctores Ahí con mi Gran amigo Pío Sensación Latina Y que Bueno Allá estará Cubriendo la Cuada del Oso Como todos los días Domingos Allá en la plaza Lázaro Cárdenas Así es que Vamos rápido Con música Hoy En esta noche Continuamos adelante Domingos y caballeros Hoy Ay me cambiaron el disco Los cuates Bueno Hoy No vamos a nadie Le voy a echar la culpa Yo mismo lo cambié ¿Verdad? Pero si no le echo la culpa A nadie Siento que Que no estoy contento ¿Verdad? Continuamos adelante Damitas y caballeros Hoy En este super programa No se les olvide Que en el mes de febrero Tenemos grandes sorpresas Aquí En la Cueva del Oso Para toda la banda Que Bueno Nos sintoniza Bueno Vamos a estar revelando La nueva imagen Femenina Aquí En la Cueva del Oso Y bueno No se les olvide Que Bueno Vienen grandes sorpresas A partir del 10 de febrero Cada 15 días Va a estar transmitiendo Aquí en Casita Sonido Supremo El Supremo de los Sonidos En México El señor Jorge Aquí En la Cueva del Oso Dice ¿Qué pasó siempre? Traviesa Hoy Para el Traviesa Y toda la banda Que nos acompaña Y bueno También vamos a estar Estar regalando Estamos regalando Aquí en Cabina Unos calendarios De mi gran amigo El Choco Sonido Tropical Fuentes Para toda la gente Que quiera marcar Al 10 83 55 37 Y se quieran llevar Su regalo De calendario De sonido tropical Fuentes Y también tenemos Tenemos para toda la banda Calendarios de H H para hombres Así es que Márcale Al 10 83 55 37 Y llévate tu calendario Aquí En la Cueva del Oso Próximamente También tendremos Relojes autografiados Por grandes amigos Sonideros Aquí En la Cueva del Oso Continuamos adelante Amigas y caballeros Hoy En este super programa Ya para saludar A todos Chalabana Que ya Hoy nos acompaña Y vámonos bailando El número que se llama Y nos dice Así esta noche Se formó la pachanga Señores Vámonos bailando sabroso señores Se llama y nos dice Así esta noche Oye que ya se formó la pachanga En la Cueva del Oso Hoy Se formó la pachanga Oh yeah Vamos a pachanguear Se formó la pachanga Señores Vamos a pachanguear Para el de grito con sabor Ecefalea 77 Ecefalea 77 Esa noche Señores Vamos a pachanga Oh yeah Se formó la pachanga Señores Vamos a pachanga En el sabor señores Ese es el estilo El sabor y la alegría De los tres compadres Hoy Vamos a Vamos a Por ahí mis otros discos Se cree Deja el face Ay Venga sabrosito señores Se formó la pachanga Esta noche Es en especial para Pao Siempre traviesa Esta noche Búscale, búscale Venga suave para ti Hoy Pa bailar Pachanga Señores Pa bailar 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 Pa bailar Claro que sí Amiguitos y caballeros Continuamos Hoy Presencia y Participación Musical De los tres compadres La noche de hoy La noche de hoy La noche de hoy Continuamos adelante Tampitas y Caballeros Hoy que estamos de agazajo Aquí en la Cua Veloso Bienvenidos a toda la banda Aquí nos acompañan Bueno pues hoy empezamos Un poquito tarde Porque ya estamos Ya estamos en las pruebas Para bueno Iniciar las transmisiones Desde la ciudad de Nueva York Con mi gran amigo El negrito del sabor Sonido Estefanía 77 Y que bueno Hoy fue un gran éxito Ya estamos haciendo las pruebas Bueno pues apenas empezamos Vamos con el audio Ya esperamos que Bueno nos apoye En el mes de febrero Ahí con la imagen Para que bueno La gente lo vea Lo conozca Y se enamore Con el negrito del sabor Allá en la ciudad de Nueva York Continuamos adelante Damitas y caballeros Vámonos bailando sabroso Esto que nos dice Así esta noche Vámonos bailando sabroso Señores se llama Y nos dice El glorioso 2013 Esta noche Ahora con sabor y dice Al saber que no lloré Fuiste tú la desgraciada Hoy tú eres la despreciada Presumiste conquistarlo Cosa grande tu pasado Tú me crees un inocente Para todos mi gente De la ciudad de Nueva York Que mujer Yeah Para todos los sonideros de México La culpa De la culpa He cambiado mi destino Contigo no tuve tino Fuiste un atardecer Vaya con su amor para Porche el bandote de Santa Marta A Caticla De parte del Frankie Y toda la banda de Panticlan Hoy tú eres la despreciada Hoy tú eres la despreciada Para las chicas traviesas Zambón Dulce Lice Y vale Yeah Yo quería Persona Persona ¿Quién lo diría? Persona Persona Ay mi María Yo lo pedía Yo te decía En la presencia De Joe Arroyo Junior Próximamente La Cueva del Oso ¿Eh? Persona Así con sabor Aquí le traigo la verdad Soy Junior Para la gente De La Tropicadísima 13.50 Allá nos vemos Próxima semana ¿Eh? Para la gente De Ritmo Sonidero Para mi compadre Marquitos Tropical Virus Y yo ve Ahí le va Aquí no me ve Tan Oh yeah Bienvenidos al Sabor En México La 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 Curva Terengoso La 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 Nunca Pude Imaginar Era fácil De olvidar Para el sabor Para las chicas Vanidosas Para Coty Chabel Loli Para Pati Para Bombom Para Romántica Para Bebé Para Quincha Tú eras la novia Y todas las que faltaron Desde Ciudad del Mayor 100% Estefanía 77 Esta noche Agoniza con sabor Andar Andar Agoniza yaza Esta noche La 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 Cuba De Deloso Claro que sí, amigas y caballeros Hoy vuelvo, estamos con el gusto, con el sabor de siempre Un poquito mermados porque vuelvo, andamos malitos de la gripa Ponemos aquí mi compadre Alfredo, nos hace trabajar hasta altas horas de la noche Y vuelvo también el frío, nos pega, nos pega gacho Pero estamos con el gusto, con el sabor de siempre Complaciendo ya a toda la gente bonita y que vuelvo hoy En este viernes sabrosísimo, que vuelvo fue un viernes de grandes éxitos Porque vuelvo iniciamos la campaña de sonidos de paz Mi compadre el pam pam de la música anda allá en un deslice en la tropicalísima Pero vuelvo hoy contentos con el gusto, con el sabor de siempre Complaciendo ya a toda la gente bonita que ya nos acompaña Mientras tanto vamos rapidito con música Uno de los temas que yo quiero dedicar muy en especial para la pequeña Barbie Que ya nos acompaña Se llama y nos dice Así esta noche Vámonos bailando con sabor señores Se llama y nos dice La Matarina esta noche Vámonos bailando con sabor señores Pobre de nacimiento, soy pobre de nacimiento, no niego mi condición Miedo mi condición Vámonos bailando con sabor señores Ay cajita de mi amor Ay sobradilla y marquitos Organización niños padrotes Esta noche Amiguitos bailando con sabor señores Amiguito Lucifer Te voy a llevar a llevar a mi mujer Pa' que sea tu mujer Pa' que sea tu mujer Matarina, Matarina, Matarina de mi amor Si no lloran tus ojitos Yeah Eso era todo Un tema favorito de las chicas Supremo Así que mejor con el sabor De la cueva de los Ángeles La Matarina, 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 Matarina La gente del Cicotec Puerto Rico Y la gente del Ritmo Sonidero Ya nos vemos Solita, presenciosa, cantita de mi amor Si no lloran tus ojitos Llorarán tu corazón Para las chicas traviesas Del Cicis Esa noche Ahora sí Esto sigue afuera Llegaron las chicas traviesas Oh yeah Llegaron los chiquis Vale, con sabor para toda la mano De la cueva del oso De parte de la organización Niños Padrotes Se fue De lo que sí, amigas y caballeros Continuamos adelante para ustedes Hoy presencia y participación musical De los tres compadres El Ángel Sonidero Esta noche La pura Perenoso La pura La pura La pura Que delísimos amigos Muy buenos Hoy estamos trabajando Con el gusto Con el sabor de siempre Hoy no se les olvide que el día de mañana nos vemos en los carnavales de San Lucas Patoni, todo totalmente gratis para la gente que se quiera descolgar aquí a Tlanepantla la presencia de Jazz Aguilar sonido Miragómez, la presencia de Carnalito el Divino y sonido magia tropical, la presencia nada más y nada menos de mi gran amigo César, sonido bronce latino, la presencia de mi gran amigo David Sonidor Kansas la presencia y participación desde Santa Cecilia sonido superpátula y la presencia desde Acuaducto Tenayuca directamente desde la cueva del Oso, los tres compadres el ángel sonidero, todo totalmente gratis allá nos vemos, uno de los bailes que vamos a estar promocionando en la campaña de bailes sin violencia sonidos de paz por bailes sin violencia, así es que estén atentos el día de mañana, el día de domingo estamos allá en lo que es la explanada Lázaro Cárdenas con mi gran amigo Pío Sensación Latina y bueno, el día lunes estamos en la gran inauguración de el restaurante La Chata de Mesones allá en lo que es la calle Mesones, ciento treinta y ocho colonia centro allá estaremos bueno, iremos de gorrones ¿verdad? porque bueno hay enchiladas verdes enchiladas rojas chilaquiles tortas uy no, pues ya estuvo queloso ya se hizo más panzón vámonos rapidito con música señores hoy en este super programa no se les olvide que también para el mes de abril tenemos el aniversario de mi compadre Sonido Tropisalsa que bueno, ya estamos armando el programa con la presencia de Sonido Supremo Sonido Tropisalsa Sonido Ángel Sonidero Sonido Farsante y toda la banda de Acueducto Tanyuca hoy en este super programa pero mientras tanto vámonos rapidito con música hoy en esta noche vámonos bailando sabrosos señores algo de una inigualable sonora batancera se llama y nos dice San Belé esta noche la cueva de Noso vamos a ponerle sabor vamos a mover esas narquitas con grasa y sabor esta noche para el travieso para la famosísima y la Barbie y San Belé y San Belé para allá y San Belé para acá y a tu poder San Belé San Belé y a las sonido sepa 1077 el grito del sabor hasta mañana buenas noches próximamente la cueva de Noso la rumba no es como ayer toda la gente de New York con los santos más llenos se puede jugar San Belé San Belé San Belé San Belé San Belé San Belé bonga 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 vaya con su amor para el señor Víctor Pérez toda la gente de la sabrosita 590 mi gente de la colonia progar ándale para este río rumba 2000 toda mi gente de Tielo Yucan y sus spots chingones la cueva incluso ay ya que si nos vamos señores nos vamos de casita a descansar esa noche con mi chuleto San Belé San Belé que mira mamá la rumba no es como ayer San Belé San Belé rumbero malo rumbero pisa el cordeo para la chica supremo que mira mamá un champo no juegue más San Belé San Belé San Belé con Belé que maní San Belé agoniza y hace hoy a breta esa noche a ver a ver ah si se va la cueva de luso la cueva de luso bueno pues si amiguitas y caballeros hoy estamos con el gusto y con el sabor de siempre esta noche bueno bueno pues si amiguitas y caballeros vamos a repito con música porque el tiempo apreve el tiempo es corto ya la pequeña Melanie ya se quiere ir a descansar así es que vamos a repito con música uno de los temas amosísimos que bueno nos llegaran aquí a la cueva de luso y bueno quiero dedicar muy especial a toda la gente que ya nos acompaña para la chica supremo toda la gente de la colonia evolución ciudad neza que ya nos acompañan para el travieso para dj marquitos y tocha la banda que ya nos acompaña vámonos bailando sabrosos señores que ya me nos dice la descarga de Pedro Valverde o que es lo mismo la caita marciana esta noche vámonos bailando con sabor señores algo de la colonia guerrero para ti esta noche mañana con esto el farsante se alucina pero no se la voy a prestar la cuba terenoso organización los tres compadres vaya con sabor para el famoso dj poca y los niños padrotes esta noche dame un cigarrito plis 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 ahí está la banda los niños padrotes oh yeah y que se unen a sus cueros esta noche esa gaitita marciana descarga a Pedro Valverde esta noche viene el sabor anda la uva de rincoso sigue con sabor para esta noche ahí para el supremo de los sonidos de los sonidos en México sonido supremo ciudad mesa oh yeah la cuba terenoso vaya con sabor para mi padrino jorge 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 en la voz siempre mancha de tepito ándele el otro güey piratota del face aguas 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 dice hoy y siempre organización niños padrotes apoyando a quien la cuba de rincoso si si a esta fratilla y marquitos si señor hoy mañana y siempre la cuba de goso viene la descarga con sabor para ti somos poquitos pero ah, que chingón bailan esta noche hay un especial para el travieso oh yeah el travieso en acción el travieso en acción a esta fratilla y marquitos y los niños padrotes esta noche para mi compadre Rocío sonido soberano llegó mi compadre Chucho sonido de invención latina esta noche agoniza y asa la ee la cueva Vamos y caballeros Bienvenidos a la Cueva del Ozo Una vez más contigo y para ti Oh yeah Bienvenidos a Cueva del Ozo 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 Vámonos bailando con sabor señores Vamos con sabor esta noche A ver Mañana nos vemos en San Lucas Patroni En el domingo Colonia Doctores Para mi gente Colonia La Presa No es de juguete, no es de juguete, no es de juguete, eh No es de juguete, 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 no es de juguete supremo, para el travieso y las chicas traviesas de esta noche, para ese DJ Marquitos, y la organización chicos padrotes, niños padrotes de esta noche, para la Barbie con sabor, ¡Ando! Organización, los tres compadres, el ángel sonido, el ángel sonido, y en el sabor de la guitarrita señores, ¡Andale con su sabor y dice! Para DJ Tony, el estilo perfecto de esta noche, Yo tengo una guajira, allá por mi colubro, yo tengo una guajita, allá por mi colubro, que cada vez que me mira, baila el suyo, ¡Andale con su sabor para todos los sonidos de paz! Bueno, bailes sin violencia, y los guerreros de la Guerrero, ¡Andale! Este famosísimo travieso, ¡Oh yeah! Yo tengo una mulata, que es muy linda y muy bella, yo tengo una mulatica, que es muy linda y muy bella, Y tiene su boca, ¡Agonita con su sabor señores! ¿Qué va? Saludos y damas y caballeros Continuamos adelante Presencia y participación musical De los tres compadres La noche de hoy La cueva Cuando yo era niño Jugaba Con puras corcholatas Luego Las eché en una bolsa Y las enterré Y ahora las acabo de sacar Para hacerte esta cumbia La cumbia de las corcholatas Ah, qué bonito fondo Qué bonito fondo Para mi compadre Sonido Siqueiro Los de Aquino Oye, cómo suenan esas corcholatas La, la, la ¡Puras corcholatas! 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 Gracias por ver el video 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 Nos vamos con sabor señores Algo de los ribereños para ustedes Se llama y nos dice La Guarachita de Silbano esta noche Para DJ Marquitos Que Dios nos bendiga y que siga la buena música Sonidera, gracias Nos vamos con sabor hasta noche Soy un canto negro De la madrugada Soy un canto negro De la madrugada Vamos con sabor señores Se llama la Guarachita de Silbano para ti Ahora con sabor dice El consentido llegó Echan esta borde y hay marquitos Moviendo las narguitas con gracia y sabores de noche Dos más y ya nos vamos Tres, cuatro, cinco Soy un cantoner de amor De la madrugada Aquí seguimos con su sabor señores Es lo que te digo Mi lab Mi lab Y ya nos acompaña A ver si se puede cambiar el nombre Siempre dándole doble clic Ahí al muñequito verde Es el primero de su lista Le da doble clic Y le puede editar el nombre Y la imagen Para que bueno sabemos Para que sepamos quién es De quién se trata Y mandarle un saludo cordial Aquí en la cueva del oso Para las chicas supremos Para el travieso Que ya nos acompañan Hoy en este super programa Continuamos esta noche Sus discos del Estelares Continuamos adelante Amiguitos y caballeros Esperamos que me están dando chance Aquí dos numeritos más Para bueno cerrar Este programa de esta noche Hoy gracias a mi compadre Alfredo Y bueno si no pues me sigo Hasta las dos, tres de la mañana Y bueno después no puede dormir Vámonos rapidito con música No se les olvide que el domingo Estamos allá En lo que es La explanada Lázaro Cárdenas Ahí con mi gran amigo Pío Sensación Latina Estaremos allá Cubriendo ese evento En la explanada Lázaro Cárdenas Vámonos rapidito Con una salsa romantiquísima Hoy ya para saludar Al sonido supremo Para las chicas supremos Que ya nos acompañan Se llama y nos dice Así esta noche Te acuerdas mami Herido de muerte esta noche He perdido de la forma más sutil Yo no creo que de esta pueda reponerme Así mami Me has nublado la razón Me has herido el corazón Y me encuentro al borde de la misma muerte Conociendo como eres Sé que tú Venga la salsita rica para ti esta noche Algo de una salsa romántica Romántiquísima Hoy Sé que dije una disculpa Y merezco que me pides para siempre Herido de muerte Soy yo Ay Herido de muerte No supe quererte y estoy herido de muerte Para ese para DJ Marquitos Y sus luces románticas No supe quererte y estoy herido de muerte No supe quererte y estoy herido de muerte ¿Qué cosa mami? Herido de muerte ¡Ai...! La, 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 uva Disinucio ¡Vámonos haciendo rico mami esta noche! ¡Qué ven el señor y dice! Me has herido de la forma más sutil ¡Para las chicas supremos hoy! ¡Para estar sin ti! ¡Vaya para el señor Jorge! ¡Pido la razón! ¡El supremo de los sonidos en México hoy! ¡A ti no puedo hacer nada por retenerte! ¡Hierido de muerte soy yo! ¡Hierido de muerte! ¡No supe quererte y estoy herido de muerte! ¡Hierido de muerte soy yo! ¡Hierido de muerte! ¡No supe quererte y estoy herido de muerte! ¡Hierido de muerte! ¡No! ¡Al separación para mí eso esta noche! ¡No me perdonarías! ¡No me perdonarías! ¡No me perdonarías! ¡No me perdonarías! Yo no olvidaría, herido de muerte, ya verás, y no podré olvidarte, no supe que eres, que tienes herido el corazón, herido de muerte, soy yo, herido de muerte, no supe que eres, y estoy, herido de muerte. Vámonos salseando rico mami esta noche, algo de la salsita romántica para ti, saludos Luis Felipe, gracias por ese tema, es muy especial para el supremo de los sonidos, y las chicas supremas. Este va, este va. Bueno, Cristina, amigas y caballeros, continuamos adelante para ustedes, presencia, participación musical de los tres compadres, aquí, en Casita, la Cueva del Oso, la noche de hoy. La, 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 la Cueva del Oso. Bueno, Cristina, amigas y caballeros, continuamos adelante con el gusto, con el sabor de siempre, hoy. No se les olvide que en el mes de febrero, bueno, tenemos grandes sorpresas, aquí en la Cueva del Oso, hoy. El día de los dos de febrero, llega a Casita, sonido supremo, cada quince días, con las chicas supremo. Para el día diecisiete de febrero, a partir de las ocho de la noche, y a las de ocho a nueve, estará transmitiendo el negrito del sabor, sonido Estefania setenta y siete, desde la ciudad de Nueva York. Para el día veinticuatro de febrero, descubrimos la nueva imagen femenina de la Cueva del Oso. Bueno, pues, todavía no, no se organiza la secre, no sé si va a ser una chica, dos chicas, pero bueno, pues, estaremos estrenando la imagen de, la imagen femenina de la Cueva del Oso. Este dominguito los esperamos a partir de las seis de la tarde, con la presencia de DJ Jeovas y Sonido Son Cartagena, la gente de Azcapotzalco, México. A ver si me pasas el dato el lunes, ¿quién viene? Bueno, pues, el día de lunes creo que terminamos la presencia, a ver, por ahí ahorita me pasan el dato. Pero mientras tanto, amigas y caballeros, vámonos bailando sabroso, uno de los temas ricos hoy, en esta noche se llama y nos dice, así esta noche. Vámonos bailando con sabor, señores, se llama y nos dice, el hijo del guaguancó, las salsas de noche. Ahora con sabor, señores, se llama y nos dice, el hijo del guaguancó, las salsas de noche. Oye, ven acá, que cosa. No te vayas a ir a mirar, oye, que quiero cantar, cuando yo me inspiro, tengo mis motivos, no es por amor. Vamos con sabor, señores, para la gente de La Tropicalísima, 13.50 esta noche. La mentra en sabor, y un guaguancó, te lo voy a regalar. Gracias. Nadie te dijo que componía y sabía cantar. Viene con sabor, señores. Viene con sabor para sensación, guayar y la gente de Claguacó esta noche. Viene con sabor, señores, se llama y sabía cantar. Viene con sabor, señores, se llama y sabía cantar. organización los tres compadres la uva herenoso llegó mi gente de esclavos que esta noche para la asociación Guayari Andres para la chica supremo para el señor Jorge esta noche el supremo de los unidos en México OCHEA llegó el sabor para mi compadre el BAMBAM para Luis Consoño, sonido capital progreso nacional esta noche para el famosísimo travieso Seguimos con el sabor señores a web.com la uva herenoso la uva la uva la uva la uva ah que bonitos fotos para mi compadre sonido Siqueiro hasta clascalita la bella los de aquí continuamos adelante damitas de caballeros hoy vamos la uva